A ver, levanta la mano, levanta la mano. Ah, sí, sí, él es tú, él levanta la mía, sí, 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 él. Yo creo que el IAO es el que está allá abajo con el rey. Si, el IAO no será que está, el IAO no será que está allá abajo de ti. Él le puede echar la pistola. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Ahí está llorando el cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! Ah si, se va a esto bien Vale, vale, vale Vale, vale